Un auténtico desastre. Todo salió mal en la Romareda en una tarde desfavorable y que me deja una honda preocupación, por lo visto, sobre el terreno de juego. En mi opinión, el Hugo le dio un repaso táctico al Real Zaragoza. La alineación y el sistema de juego propuesto por Illaquez falló completamente y los jugadores entregaron el partido con el 0-2, además de una actuación arbitral muy desafortunada. Un disgusto tremendo en la Romareda para una afición que no merece este triste espectáculo. Un poco más que decir de un triste esperpento que se veía venir con la inclusión de Buff en la formación titular, la continuidad de la cuesta bajo de Marhual, la falta de remate de Álvaro Vázquez y una ausencia formidable de argumentos en la zona ancha del terreno de juego. Además de una fragilidad en el centro de la defensa tremenda, solamente paliada por las intervenciones de Cristian Álvarez. Imano Lidiáquez dijo que el Real Zaragoza había sacado pecho y se lo habían partido después de la victoria en Oviedo. Cuando menos, se trata de un entrenador responsable que sabía asumir la realidad, lo cual es importante reconociendo las cosas que pasan. Ahora consiste en ponerle solución. Además de ser superados en la primera parte por el equipo gallego, lo peor para mí es que me dio la impresión que los jugadores se rindieron con el segundo tanto a los 10 minutos de la segunda parte, con una capacidad de reacción inicial con el cambio de Buff por Papu en el descanso que duró solamente hasta el segundo tanto. Todo fue, en general, un completo desastre, con un alarmante bajón de moral e intensidad del equipo aragonés, barrido completamente por el Hugo, que desconectó a los jugadores y colapsó al equipo. Es cierto, como decía al principio, que el árbitro perjudicó con algunas de sus decisiones al Real Zaragoza. Un penalti sobre Verdasca y el gol de Dongú. Pero no hay que culpar al colegiado del fracaso colectivo de los blanquillos y mirar en resolver de inmediato la situación del Real Zaragoza con dos derrotas consecutivas.